Willy Mania No quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Con una decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Y dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Que hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo verás que van Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Castigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Que hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo verás que van Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Todavía te amo Oye Willy Magia A que tú no lo sabías Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Que hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo verás que van Que a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y a través del vaso yo la sigo viendo